¿Te acuerdas de los días que asaltábamos la autopista con la radionilla por la velocidad? Gritábamos felices, por ahí la hierba no iba a crecer más. Gritábamos seguros de tenerlo casi todo en realidad, no había nada ya que perder. Un día alguna extrañada madrina llegará hasta nuestra vida, tal vez nos rescatará. Nos llevará en su mano hacia algún campo muy lejano, donde alguna fruta nos hará soñar. ¿Te acuerdas de las noches de verano? Todo estaba en nuestra mano, solo había que tomar. Después de madrugada no quedaba nada ya para quemar. Un día alguna extrañada madrina llegará hasta nuestra vida, tal vez nos rescatará. Nos llevará en su mano hacia algún campo muy lejano, donde alguna fruta nos hará soñar. Un día a día a día a día. Música ¿Te acuerdas de los días que asaltábamos la autopista con la radio a mil y a toda velocidad? Después de madrugada no quedaba nada ya para quemar Un día alguna extrañada madrina llegará hasta nuestra vida Tal vez nos rescatará Nos llevará en su mano hacia algún campo muy lejano Donde alguna fruta nos hará soñar Un día alguna extrañada madrina llegará hasta nuestra vida Tal vez nos rescatará Nos llevará en su mano hacia algún campo muy lejano Donde alguna fruta nos hará soñar Oh oh oh, oh oh Gracias por ver el video